Música Bueno, hoy vamos a hacer unas prácticas para iniciarnos en el Rappel. Vamos a buscar una zona que no esté demasiado inclinada para ir aprendiendo. Buscaremos un tronco o una superficie donde amarrar una cuerda y empezar. Os voy a aprender a hacer dos nudos simples, muy fáciles. El primero es el 8. Lo hablamos, introducimos y como podéis ver es como un 8. De hecho se llama así. Vale, rodeamos el árbol y la cuerda vuelve a hacer otra vez el mismo recorrido. Ya tenemos un nudo para poder practicar. Os voy a enseñar otro también muy sencillo. Vamos a aprender a hacer dos nudos. Este es uno y el otro es un nudo bowling. Muy fácil también de hacer. Para hacer el 8 damos el doblez aquí. Esta vez le damos el doblez para el otro sitio. Aquí, por esta parte. Damos la vuelta al árbol. Lo introducimos. Le damos la vuelta a esta cuerda y introducimos por aquí otra vez. Y tiramos. Este es un bowling. Muy fácil es hacer y bastante consistente. Ya que lo tenemos, vamos a hacerlo. Bien. Vamos a hacerlo con bosquetón. Esto se llama nudo dinámico. Un doblez y ahora por el mismo sitio. El mismo recorrido. Y lo introducimos. Hacia adentro. Ya está. Tanto para arriba como para abajo. Hasta aquí lazo. Esta forma de descender es muy fácil. Pero riza mucho la cuerda. Mirad. Con seguridad. Ahí. Vamos descendiendo. Vamos dando cuerda y descendiendo. Que no se ve muy inclinado las primeras veces para entrenar. ¿De acuerdo? Esto es lo mejor. ¿Ya tenemos que ir para arriba? Nada. De esta manera. Vamos. Y vamos subiendo. Hacia arriba. Esta es la forma más fácil y sencilla para hacerlo con bosquetón. Ir aprendiendo. Esta es una de las formas más fáciles de aprender. No muy inclinado. Ir descendiendo. Bueno, una vez he hecho esto. Ahora vamos a hacer un rappel donde podemos recuperar la cuerda. Porque de esta manera el nudo está aquí y no podemos recuperarlo. Mirad. Pondríamos. La cuerda doble. Que nos llega hasta abajo. ¿De acuerdo? No hacemos nudo aquí. La ponemos doble. Hacemos lo mismo que antes. Aquí. Y lo introducimos. Bien. Bien. El nudo dinámico ya está hecho. ¿Va bien? Ahora vamos a descender y recoger la cuerda. Mirad. Vamos. Bien. Ahora ya podemos recoger toda la cuerda. Miramos a uno de los extremos. Ya hemos recuperado la cuerda. Bien. Bueno, ya hemos terminado el rappel. Ahora vamos a recoger y a continuar la aventura. Bien. 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 Bien.